El Idartes va a entregar más de mil millones de pesos en estímulos. Celebramos también el mes de la afrocolombianidad y encuentro de cinco MCs en el Jorge Eliezer. Tortazo en línea y Mabel Lara visita la Cinemateca de Bogotá. Becas, premios, residencias y pasantías en esta segunda fase del portafolio de estímulos para las artes de Idartes. Así que estén pendientes, en el próximo blog les voy a contar esa vuelta. Por ahora puede visitar idartes.gov.co para que entienda en qué artes, en qué momentos, cómo son las convocatorias de las 24 que se lanzan por ahora, del total de unas 33. Desde ya puede meterse a idartes.gov.co y conocer más información de cada estímulo y de cada convocatoria. El Teatro Jorge Eliezer presentará el encuentro de MCs. Son cinco MCs. En Hardem, Spectra de la Ritma, TSH Sudaka, Mismo Perro y Rusto. Se dieron la tarea a hacer un trabajo colectivo para reversionar su propia música o hacer colaboraciones entre todos. También pendientes de diálogos de backstage. Este que viene está buenísimo. Va a tocar el tema de la escenografía y la escenotecnia. Con el gran Henry Alarcón. ¿En dónde? En las redes del Teatro Jorge Eliezer Gaitán o en idartesencasa.gov.co Y el Teatro Al Aire Libre La Media Torta nos trae El Tortazo en Línea. Un concierto electroacústico con la banda bogotana Alto Grado. Y algunos integrantes de otras agrupaciones como The Clackson, Naturaleza Suprema y La Urband. Y vuelve con Tenedores. El tema de este quinto capítulo es cómo realizar un Stage Plot con un software facilísimo. Súper útil, súper bien explicado para todos los músicos, managers y relacionados con el negocio de la música. El Idartes tiene una programación muy especial que arranca el jueves 21 de mayo a las 5 de la tarde. Así es, en La Media Torta. Tendremos un Facebook Live en las redes de La Media Torta y de Idartes con Nidia Góngora acerca de la preservación de las tradiciones musicales del Pacífico. Ese mismo jueves 21 llega a la Cinemateca Mabel Lara a acompañarnos en El Cine y Yo. Esta presentadora y periodista, ganadora de un premio Simón Bolívar y de 8 Indias Catalina, nos habla de su relación con el cine y su trayectoria profesional y cómo algunas películas le han marcado la vida. Y muchísima, muchísima programación afrocolombiana más en la Cinemateca. No olviden lo del portafolio de estímulos en idartes.gov.co y el resto de programación y contenido en todas las artes y visitar las redes de sus escenarios favoritos, sus artes preferidas y, por supuesto, idartesencasa.gov.co y el resto de programación afrocolombiana más en la Cinemateca Mabel Lara